La actividad física es de suma importancia para todos, no lo decimos únicamente nosotros. Lo dicen los médicos, lo dicen la gente de la Organización Mundial de la Salud, lo dicen la gente de la Organización Panamericana de Salud, que en tiempos de pandemia no podemos quedarnos inactivos, no podemos estar quietos. Debemos realizar actividad física para mantener nuestra salud, para mantener nuestro nivel inmunológico alto. Sí, Fabián, se presentó en el Consejo Deliberante un pedido, ¿no?, para que se declare la actividad física de suma importancia. Sí, en el mes de enero hicimos la presentación junto con la Asociación de Gimnasios y Afines de la provincia de Cucuy, hicimos la presentación de un proyecto en el cual solicitamos que se declare a la actividad física como esencial. tuvimos buena repercusión acá con los concejales y esperamos que dentro de poco, en alguna de las sesiones, se logre este gran avance, ¿no?, de que va a ser de que por ahí podamos impulsar, ya sea a nivel local o a nivel local, a nivel provincial, que la actividad física sea incluida dentro de la salud como esencial. ¿Cómo es el monterriqueño con respecto al tema actividad física? Últimamente se está promoviendo más la actividad física. Hay muchas personas que están viniendo al gimnasio, no únicamente por gusto de hacer, como todos nosotros, sino hay mucha gente que también está viniendo para mejorar su condición física, para mejorar estéticamente, o sea, por problemas, por enviados por el médico, también por recomendación del médico. Entonces estamos trabajando bastante bien y como todo, ¿no?, con protocolos, tratando de cuidar a la gente y que la gente aprenda a cuidarse también después en las casas.